Amigos, yo sé, yo sé, yo sé la verdad que me extravié, que me perdí por ahí un ratito Pero ya estoy aquí de regreso, hola, ¿cómo están? Yo soy Priscila y mis amigos me dicen Priso Y amigos, la verdad es que me ausenté de este canal No porque hubiera querido yo, no porque yo lo hubiera decidido y me haya hecho la digna de me voy de vacaciones No, 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 nada que ver con eso Lo que pasa es que el correo está súper, súper atrasado Tengo varios paquetes ahí pendientes de llegarme y no veo la hora en que me lleguen Así que aproveché este tiempo como para hacer una limpieza interna aquí en mi casa Hacer una limpieza extrema de fin de año Y voy a aprovechar que ya por fin me llegó uno de los paquetes que estoy esperando Así que voy a ir grabando estos videos según como me vayan llegando los paquetes Esta vez tenemos un haul, como ya vieron, de YesStyle Que amigas, este haul es súper kawaii, es súper cute Muy, muy cute, les va a encantar, yo estoy fascinada Pero para los que no conocen YesStyle, es una tienda que vende ropa estilo asiática, coreana, china, japonesa Y les voy a dejar todos los links a las prendas en la parte de abajo Así también como mi código de descuento que se los voy a dejar aquí Que es PRIZO10, pues si lo quieren usar espero que les sirva de algo Y si lleven unos descuentazos También quiero decirles amigas que yo soy una talla plus size, soy una talla XL Soy una persona bastante grande así que les voy a dejar aquí mis medidas Para que ustedes me tomen como referencia por si les gusta alguna de las prendas que hayan en este haul Pues ya sepan que talla pedir, verdad Y estamos en otro lugar amigos, también estamos en la misma casa, no me he mudado a ningún lado Bueno, fuera, brincos, viera Quise probar un ángulo diferente, espero que ustedes me comenten si les gusta o no les gusta También tenemos la amparita Bueno, yo me puse muy creativa en este tiempo que me ausenté Innecesario, pero justo Así que, ¿qué les parece si empezamos con estas prendas súper, súper cute? ¡Qué claro que sí! Con la prenda que traigo puesta Ando muy caliente al día de hoy Que es este chaleco amigas que me lo da todo, me da la vida Que es como la cintura, es como mini Con este estampado de corazones en tonos beige, cálidos, rojizos Como un tipo, un rojo vino Con los cuadritos así en color beige que contrastan con un rosa pastel Y un osito que esto amigos es bordado, es bordado, me encanta Me encanta y se ve ultra, ultra, ultra cute La verdad, yo esperaba que me quedara chico y sí me queda más o menos como a la cintura Lo bueno de estos chalecos es que se estiran Y además que lo puedes usar de diferentes looks, de diferentes modos Depende de cómo te quede, del talle Y también amigas, me pedí este mollo que es el que traigo puesto Que es con un brochecito Lo pedí exclusivamente en este color para que combinara con el outfit de hoy Quede pues en tonos rojos, tanto así como mi make up La calidad del chaleco está perfecta, no es ni muy delgadito Si es grueso, no es así de que súper ultra polar Pero está bastante grueso, está bastante brillador De hecho tengo calor, ya hace rato que ya me quiero cambiar Y otra de las prendas que quise combinar con este chaleco Fue esta blusita tipo básica Pero con un detalle muy especial Que es en estas como onditas Que a mí me gustan mucho Que las tiene en el cuello y en las mangas Esta la pedí en el tono beige, creo Y la verdad yo quería pedir la blanca Pero dije, le voy a mostrar una oportunidad al beige Porque casi no tengo nada en estos tonos Y la verdad, sí me queda un poco chica esta blusa Aquí en mis datos, en mi base de datos No dice la talla que la pedí Pero seguramente la talla más grande O si no, la unita Sinceramente, aunque se me ve en el video Que me queda súper pegada al cuerpo Y que como que se aprieta La verdad, no me molesta Porque yo la pedí para usarla como blusa de interior Combinarla con otras prendas Que ya tengo otros vestidos Y que nada más se le viera el cuellito por arriba Por encimita Como para darle más capas al look Entonces no me molesta Si se me ve muy apretada Porque no la voy a usar sola La tela es muy, muy suavecita Suavecita Suavecitos Y eso sí me gustó Es gruesa O sea, un grueso normal No es como que súper ultra delgada Y es súper, súper, súper stretch La verdad, sí me gustó bastante La seguiré usando Y si me convence lo suficiente A lo mejor la pido en blanco En otros colores Porque había muchas colores a escoger Este tipo de prendas básicas combinables Que, pues, sí se las recomiendo Si son más chiquitas que yo Les va a gustar todavía más Ahora, amigas Agárrense Les quiero enseñar otra de las estrellas De este haul Que es Con ustedes Les presento Este cardigan De ositos, amigas Así es Tiene ositos Solamente por la parte de enfrente Es como súper, súper grueso Y súper ultra oversize Pero además Tienen tallas a escoger Yo le pedí la talla más grande Amigas Me queda enorme Me queda enorme De las mangas Me súper salen las mangas Y lo mejor de todo Es que los ositos Son como pachoncitos Son como bordados Como añadidos a la tela Se ven súper cute Aquí a un lado Tiene como que el loguito Con la marca Como que le daba un flow ahí La verdad, no sé O sea Estoy medio crazy Porque estoy muy emocionada Sinceramente Me gusta mucho este cardigan Este es en la talla L Y en la parte de abajo Tiene como este resorte Que sí te da como un agarre Y hace que se te vea cool La forma en la que te Orma el suéter Este es como para usarlo Con unos pantalones O el tipo leggings Para que te queden Como aparataditos Y nada más Usas esto como si fuera Un mini vestidito O lo puedes usar Con unos pantalones más alargados Pero a mí me gusta más el vibe De que lo de arriba Sea más holgado Y lo de abajo más apretadito Me gusta como se ve Lo combiné con un pantalón blanco Inclusive te lo puedes poner Con una camisa por abajo Como por ejemplo esta Y si iba a ver cool Le iba a dar ese estilo Ese look más preppy Y me gustó bastante Desde 10 También hay en otro color amigos Está en azul bebé Bien bonito Es un azul cielo Que ese no Lo iba a pedir Pero no lo pude pedir Porque ese producto No estaba en stock Hay algunos productos En la página de YesStyle Que no están como para entrega inmediata Entonces tienes que esperar Como que lleguen a la bodega Y ya que lleguen a la bodega Te lo mandan Todo junto Si pediste más productos Que por ejemplo Ahí abajo dice que Disponible en 20 días O en 30 días Tienes que esperar Esos días A que llegue a la bodega Y ya que está tu pedido completo Te lo mandan Entonces tengan mucho cuidado ahí Porque a veces por eso varían Quitar tanto en llegar los productos Por ejemplo Este pedido me llegó por UPS Y llegó súper rápido Porque todos los productos Estaban en stock Entonces nada más Se completó el pedido Y pum Me lo mandaron súper rápido Y súper bien Todo muy bien Para que lo tengan en cuenta Para las personas Que son como un poquito más desesperadas Y quieren que las cosas Les lleguen más rápido Usualmente cuando estás escogiendo la talla Ahí te dicen Cuántos días está disponible De 1 a 7 días Se me hace un tiempo perfecto Porque es una semana en lo que procesan tu pedido Y ya te lo mandan Pero si ya es más de eso Pues no lo recomiendo ¿No? O si es algo que quieren mucho Pues ya ustedes Depende si quieren esperar o no Así que yo por eso pedí en este color Aparte de que es súper bonito el beige O sea Es como un color más amarillito Esta blusa por ejemplo Yo pensé que me iba a llegar Como en este tono Este es como más Tirándolo a naranjadito Como cafecito Es un tono muy lindo Combina con todo Y pues los ositos cafés Están divinos Son como esta textura Tipo Teddy Bear Que les decía Está muy de tendencia Y pues yo estoy cayendo Sinceramente en la tentación Ahora Otro de los productos Que pedí Que les había dicho En un haul Que yo te quería pedir Una prenda Que se parecía A un vestido Que después se los iba a enseñar Pues porque ya lo tenía En mi wish list Amigas Yo estaba esperando Mi momento Para brillar Que es este Amigas Es como un tipo Ya creo que lo manché De maquillaje Si se ve alguna mancha Es por el maquillaje Es un tipo Cardigan Suetercito Que tiene estos detalles Es como una tela pegada Como si fuera así Como una sedita Medio transparente Que se ve muy Muy elegante Me gusta muchísimo Que tiene en el cuello Y en las mangas En la parte de abajo Solamente tiene un resorte Para que te agarre Te deforma Aquí ya lo manché De maquillaje Confirmo Confirmo Este es en unitalla Entonces tengan cuidado ahí Por si no les llega a quedar Aunque aún así La tela estira mucho Yo siento que si me quedó bien Un poquito apretadito Pero todo bien Pero la razón Más importante Por que yo quise pedir Este producto Es porque tiene Estos detalles en las mangas Están así como abiertas Se ve un poquito De la tela Y tienen estos accesorios Es como una perlita Que está como pegada No sé si está cosida Inspeccionando Ah no Es un broche Ya vieron Tiene un palito aquí Ahí se cansa a ver súper bien Este como un moñito Con diamantitos Y la perlita Que supongo yo Que se puede despegar Lo se lo quitaría Solamente para lavarlo Sinceramente Porque se ve súper súper bonito Súper classy Súper elegante Me encantó Creo que esta es la prenda Más cara Déjenme ver Confirman cuánto costó No dice XD Pero creo que sí Fue la más cara Del haul Y pues con justa razón Porque la calidad Es muy muy buena Es algo que se ve Bastante fancy Trae alguno que otro Hilito por ahí Creo que en el cuello Traía uno blanco Pero yo se lo corté Pero pues a mí no me molesta Se los corto Y ya Hay otras prendas Que los traen O sea A estos hilitos Que les digo Se los corté así Ya es de la over No se los cortaron Cuando lo cosieron Y pues sí se ve Bastante fancy Amigas No me dejarán mentir Que soy súper elegante Lo acompañé con el mismo Pantano blanco Todo fue como un look Muy elegante Classy Y ahora amigas Quiero contarles Que yo soy una persona Que usa mucho tote bags Tote bags Me encantan las tote bags Como ustedes quieran decirle Y así de este tipo de bolsas Que son de tela Tengo muchas muchas De varios colores Y me hacía falta Algo un poquito más classy Más elegante Entonces me pedí esta Que es como en un color Yo pensé que iba a ser Como un poquito más Un café más neutral Pero es como un café rojizo Que simula Como si fuera una tote bag Tiene su broche Y tiene aquí un cable extra Para amarrártela Y desponértela Así como de lado Yo sinceramente Yo la usaría como una tote Así de esta forma Porque luego quiero salir de que Y arreglarme un poquito más O verme más arregladita Entonces sentí que me hacía falta Algo así Además de que nomás Tengo bolsas negras De este Que son como imitación piel Darks everywhere Entonces ya me hacía falta Ampliar ahí un poquito la cosa Entonces me pedí esta El color Les digo No sé si me fascina Me hubiera gustado Que fuera un color Un poquito más A lo beige Pero sí se ve bien La bolsa Para lo que es Yo también esperaba También que fuera Un poquito más grande Entonces juzguen el tamaño O sea está bien Usable Y se ve muy bonito Con el suéter Ese de Teddy Bear Otra cosa que ustedes ya a lo mejor saben Es que a mí me encantan los accesorios De esta página mía Y les había enseñado en otro video Unos aretes dorados Que he usado un montón Para todos los videos Pero se me rompieron Y ahorita los estaba buscando Para enseñárselos Pero no los encontré Pero son estos Se los voy a dejar aquí Se me rompió el palito Huyó de mí Porque perdí la mariposa Que va atrás Para poder cerrar el arete Y de tantas quitas Y puestas Intentando buscar Otra mariposita Para ponerla en la parte de atrás Pues le rompí el palito ¿Verdad? Le rompí Lo asesiné Sinceramente Compré otros Que son así Estos dorados Amigas Que son así Como si fuera un circulito Una arracadita Pero quedé como estúpida Amigas Yesestang Me humilló Porque yo pensé Que iban a ser del tamaño De los aretes anteriores Pero no Resulta que no No, 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 no Son súper minis, amigos Y yo según había visto Los reviews Que es otra cosa Que les recomiendo mucho Si van a comprar online En cualquier tienda Para que no las vean La cara de estúpidas Como a mí, por ejemplo Y la verdad Según yo Estaban caritos O sea, costaban como Unos cuatro dólares Y están súper miniatura No sé si me encanta eso O sea, a mí me gusta el estilo Me encanta Pero yo los quería El cuátruple de tamaño Como los anteriores Pero pues, ni modo Los vamos a usar Los vamos a usar Y otra cosa Que me pedí de accesorios Que ya saben Que me encantan Fue esta gargantilla Tipo de perlita Con una mariposita Que trae como cristales Es plateadita Pero las perlas Amigas Son como de una calidad Súper, súper, súper Barata Sinceramente Son perlas así De plástico Que no pesa nada El collar No pesa absolutamente nada Siento que se ve bonito La verdad Sí se ve cute No es la calidad De wow O sea, siento que Tienes lo que está pagando Porque creo que Sí está bastante económico Este collar Un buen complemento Se me hace algo básico También Recuerden amigos Que tengo un código de descuento Con YesStyle Que es Priso10 El con el cual Yo recibo comisión Así que si lo usan Agradecida estoy con ustedes Por apoyarme Muchísimas gracias Por estar aquí Y a YesStyle Por patrocinar este video Ellos me mandan las cositas Para que yo las pruebe Y les enseñe Cómo se ven puestas Y les de mi opinión Mi review Pero ellos no me pagan Por hacer estos videos Solamente nos mandan las cositas Que espero que les hayan gustado Y nos estaremos viendo Para la próxima Adiós Pausa mientras pasa la basura Apúralo ya ¡Suscríbete al canal!